Guanajuato tiene un gran privilegio, o sea, tiene unos recursos naturales muy valiosos y uno de ellos es que cruza la ruta migratoria de la monarca por este estado. Imagínense que es un pequeño insecto de un gramo que cruza 4.000 kilómetros, o sea, desde Canadá hasta México, hace una ruta migratoria y esa pequeña especie va transitando hasta llegar a los bosques del Estado de México y de Michoacán. Pero el último tramito para llegar a esos bosques es Guanajuato. El tiempo de monitoreo es del 10 de octubre al 25 de noviembre. Entra por San Luis Potosí, pasa por San Luis de la Paz, Jichú, Doctor Mora, Tierra Blanca, San José Iturbide, San Miguel Allende, Comonfor, Celaya, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Tarimoro, Jerecuaro, Acámbaro y prácticamente es la ANP de la Sierra Gorda. Entra por el estado de Jalisco y Aguascalientes y pasa por Ocampo, San Felipe, León, Silao, Guanajuato, Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago, Cortazar, Jaral, Duriria, Salvatierra y Acámbaro. Hasta el momento llevamos 1.250 registros, pero por ponerte un ejemplo, el día de ayer en Doctor Mora se registraron 15 árboles con 5.000 monarcas. Eso es hermoso, imagínense ese espectáculo, 5.000 monarcas que estaban en esos 5 árboles perchando, o sea, descansando y bueno, pues tenemos que darles las condiciones. Estas monarcas van pasando por las carreteras de nuestro estado en esta temporada. Bajemos la velocidad, imagínense que a 200 kilómetros nosotros por nuestra velocidad nos llevemos a estas especies, solamente es bajarle un poquito la velocidad en esta temporada para cuidar estos insectos que, bueno, pues están haciendo esta ruta migratoria. Empezaron a tomar ciertas medidas y bueno, pues Guanajuato desde hace 4 años ha participado de manera muy importante. Tuvimos una reunión con la gente de WWF, es una organización a nivel internacional, seguramente lo han visto, es un pandita, y ecosistémica. Ellos han estado pues fortaleciendo lo que en su momento hacía el Instituto de Ecología y lo que se ha hecho es hacer un monitoreo de por dónde pasaba o pasa la marimposa monarca en Guanajuato y en todo el país. Quiero invitar a todos los guanajuatenses y a los que habitamos ahora este estado es que ayudemos a monitorear esa ruta. Descarguen la aplicación Monarca MX, que es una aplicación creada aquí en Guanajuato y que estamos compartiendo al resto del país, es gratuita, no necesitan internet, o sea, al final, bueno, para descargarla sí, pero ya cuando la tienen, exactamente. Esta aplicación, tienes ahí la explicación muy clara de cómo la puedes utilizar, sirve para que si tú detectas cualquier mariposa, puedas en ese momento decir, la vi en tal sitio, estaba alimentándose, estaba en un árbol percha, es decir, un árbol que ella utilizó para descansar, estaba volando. Eso nos permite trazar esa ruta migratoria que ahora los de WF agradecían a Guanajuato esta aplicación y el que los guanajuatenses estén haciendo este monitoreo porque esa ruta no se conocía y ha sido fundamental para poder verdaderamente cuidar a esta especie. ¡Gracias!